Silvina Escudero Silvina Escudero Silvina Escudero Silvina Escudero haciendo muchos seminarios, viene mucha gente también de Salta, de Tucumán, del interior. Estoy con la aplicación Perro Maníaco, que ya la pueden bajar. Estoy con un montón de trabajo, como siempre, súper contenta. Bueno, se decía que en este año iba a estar en el bailando. Bueno, se comentó muchísimo, casualmente, bueno, siempre Silvina Escudero, ese personaje fuerte, que siempre es polémico, ¿no?, en Show Match. Este año, ¿qué pasó? Me convocaron y sentí que no, estoy con mucho trabajo, haciendo muchas cosas, con mi escuela, todo, y no iba a poder dedicarme, no sé, sentí que no tenía que estar hoy, este año. Pero bueno, voy a estar seguramente haciendo algunas participaciones. ¿Visitando Salta cuándo? Me encantaría. Bueno, capaz nos vamos con el teatro, no sabemos todavía. Bueno, muchísimas gracias. Muy gentil. Por favor, muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.